integral de ¿hay fracción o no? elevado a x por seno de que? ¿como? ¿ya está? estás por parte ¿no? no esto está ya hecho ¿no? porque tengo, a ver, tengo el seno de algo y tengo la derivada de ese algo aquí ¿no? y ya está la integral de esto sería menos coseno de elevado a x ¿no? vamos a derivar esto la derivada de esto sería ¿cómo? no, partido de x ¿de qué? ¿por qué? ¿y qué? la derivada de esto es seno de elevado a x por la derivada de elevado a x que es elevado a x efectivamente venga, siguiente 1 partido x por raíz de x menos 1 ¿ya está? veis algo ¿no? 2 2 2 2 2 3 3